Que levante la mano quien no sufrió por amor y no cantó una cumbia. Si alguna vez un amor te pagó mal, te sentirás identificada, identificado con estas 10 canciones. No todas las cumbias son alegres, pues las cantaste hasta quedarte... ¡Aforco! Es más, te sabes todas las letras y hasta cantas más de una cumbia cuando vas al bar, o al karaoke, o con tus patas. Y es que casi todas las letras de cumbia peruana hablan de historias de desamor. Por eso es fácil sentirse identificado, claro, si alguna vez alguien te pagó mal. Por eso si alguna vez cantaste alguna cumbia por despecho, te sentirás identificada, identificado con esta lista. ¡Confiesa! Número 10. Tu amor fue una mentira. Número 10. Juraré no amarte más. Le he prohibido a mis ojos. Le he prohibido a mi boca. Le he prohibido a mis labios. Número 8. Te eché al olvido. Número 7. Que levanten las manos. Lloró a Dios. Que levante la mano. Que no sufrió por amor. Número 6. Tu ausencia. Número 5. Juraste amarme. Número 5. Juraste amarme. Número 6. Me borracho por tu amor. Quisiera ser como tú eres. Querer un día y luego olvidar. Entonces no sufriría. Y así mi vida se acabaría. Número 3. Corazón de piedra. No puedo seguir así. Sufriendo y llorando. Número 2. Yo lo quería. Número 1. El arbolito. Si te interesó lo que acabas de ver. Puedes dar like. Y seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Danixa Producciones. Número 2. Peces. Hermitos. Peces.